Hacer un slide, ya, olvídalo que vamos a hacer un slide, ya, yo con mi prima, mi prima está al lado, ya, vamos a hacer ahorita slide, pero tiene que esperar cuatro horas, ya, denle like, compártelo a mi YouTube, coméntalo, dale a full like. Prima, hágale slide rápido. Ya van a traerse, voy a dormir. ¿Ya está el slide, prima? Ahorita se fue a hacer slide en el baño, fue a buscar goma, y no hay goma, hay que estamento. Ya, denle like a YouTube, coméntalo, dale a full like, que este es el nuevo video. Que estamos haciendo nuestra familia.